¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora en el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Como sabéis, William Levy es muy, muy, muy conocido gracias a las novelas que hemos visto y que creo que aquí en España ha sido muy reconocido. De hecho, ahora está haciendo otra serie en las Islas Canarias. No sé cuándo va a salir o si ha salido ya, pero sé que hasta hace poquito lo estaba rodando. Creo que todavía está en ello, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Hace poco ha hecho una entrevista para Jordi Martín y él ha aclarado que en ningún momento ni había metido a otra chica en su casa, ni había habido ningún tipo de problema, ni estaba maltratando ni a su mujer, ni a sus hijos, ni nada de lo que se ha estado diciendo. Ha estado muchos meses callado y mientras tanto ha habido muchos medios que han estado haciéndole mucha pupa e incluso pudiéndole afectar a su trabajo, a sus proyectos. Pero dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha sucedido porque acusan a William Levy o yo creo que acusa Elizabeth Gutiérrez a William Levy de violencia vicaria. Bueno, al revés, perdón. William Levy a Elizabeth Gutiérrez de violencia vicaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Elizabeth Gutiérrez mal mete con sus hijos para que no quieran a su padre. ¿Vale? Esto, por desgracia, es un habitual de las parejas que están separadas. Ahora, insisto, es un habitual, es una minoría a la que intenta hacerlo todo cordial, aunque se te escape simplemente el típico comentario de es a tu padre o es a tu madre, que es muy no sé qué. Ya ese comentario es violencia vicaria, ya estás malmitiendo con tu padre o tu madre. ¿Vale? Pero bueno, si es una conversación dentro de un ámbito normal y corriente y es una broma, bien. Pero claro, eso todos los días, no, tu padre no que es muy malo, no, tu padre, tu madre no que es muy mala. Eso es terrible, ¿no? Para unos hijos que lo único que quieren es que les quieran. En fin. Bueno, vamos a ver esta última obra. Nadie se acuerda, pero Elizabeth en protagonista... Una nota de Chimeno Light. ...de novela, confesó que su madre, su padre había engañado a su madre. Que su madre lo sabía y lo perdonó. O sea, que para Elizabeth Gutiérrez... Elizabeth, perdón. Concéntrate. Porque Elizabeth Gutiérrez, para ella es normal la infidelidad porque lo vio en su madre. Su madre le dijo, ¿cómo vas a contar en Televisión Nacional que yo le perdoné los cuernos a mi marido, a tu papá? Y bueno, mami, para él, pero bueno, y vos lo hiciste y es normal. O sea, para Elizabeth Gutiérrez, el cuerno del hombre es normal. Ahora entendemos por qué le gusta el cuerno que le mete William Levy cada dos meses. Es algo triste, es una mujer... ¿Sabes qué? Elizabeth Gutiérrez, Elizabeth una vez estaba en Beverly Hills y Tommy Lee estaba ahí con un Ferrari divino, la vio y la mandó a buscar a la calle. ¿El actor? El cantante de Pamela Anderson, Tommy Lee. O sea, caminaba por la calle Elizabeth Gutiérrez, era un mujerón. Después, lamentablemente, William la arruinó y ella se arruinó de por vida porque no lo va a superar nunca. Lo ama hasta el tuétano. ¿Saben lo que es amar hasta el tuétano? Bueno, William Levy le responde a Elizabeth con esto... Atentos ahora porque todo esto está publicado. Esto no es cuestión de chisme, de que es mentira. Si es que esta gente somos amarillistas, eso ya lo sabemos. Pero sí que es verdad que lo que han publicado es bastante fuerte. Yo creo que William Levy está haciendo una acusación bastante grave. que, oye, si es verdad, entiendo, entiendo que la haga. Pero yo creo que esto es mejor llevarlo en privado y con acuerdos entre abogados y tal, y denuncias y todo lo que quieras, pero en privado. Y yo creo que aquí está volviendo a hacer público algo que ya estaba todo más tranquilo últimamente. Porque, obviamente, ahora me da lástima que ya estén metiendo a sus hijos en la tiradera de redes. Pero se ve que porque ella peleó con el hijo. Peleó con el hijo y él defendió a su hijo porque necesita el aliado. Y públicamente, imagínense. Y como los machitos van con los machitos, vamos a ver. Esto de los machitos van con los machitos lo dice porque una vez que se enfadaron, entre ellos dos y se separaron, el hijo fue con el hombre y la niña fue con la madre. Entonces es como los machitos con los machitos. Pero William Levy ha estado teniendo contacto y ha ido a visitar a su hija cada dos por tres. Os lo digo porque lo he estado siguiendo en el canal Ifo Influencer, por si también queréis seguir aquí este tipo de noticias. Y ha sido una constante, ¿vale? O sea que... Y... Y que... Acuérdense que lo que nos dijo Corbacho, ¿qué fue, Javier? Corbacho dijo que William mandó a su hijo, que es un tarado, a agarrar las cosas de su madre y ponérselas en la puerta. En la calle, ¿por qué? Porque la mamá iba a salir, comadres, acuérdense lo que sacamos en aquella ocasión. Al evento de Amazon Prime. A trabajar, comadres. Y le dijo, si no está ahí el machito enseñando al otro niño para que se haga también machín. Ese va a saber que va a ser otro delincuente. Ponle las... ¿Veis? Es que es un mamarillita. Ese va a ser otro delincuente. A ver, William Levy hasta el día de hoy no ha tenido ningún tipo de delito con la justicia. Más allá de que tenga alguna multa. Me refiero con respecto a su mujer, en este caso, Elizabeth Gutiérrez. No tiene ningún tipo de... Ni de amenaza de maltrato, ni denuncia de maltrato. Nada al respecto, ¿vale? Quiero dejar claro para los que nos... Para ponernos un poco en situación, los que no seguís mucho este caso. Y que las cosas no son como se están contando. No es ningún delincuente, ¿vale? Ni William Levy, ni el hijo. El hijo es un deportista. Está con su estudio. Y además es un deportista... Creo que era de rugby o fútbol americano. No recuerdo bien. Le va bastante bien con tan solo 18 años. Y, bueno, están ahí exagerando como que va a ser un delincuente, ¿no? Las cosas a tu propia madre en la puerta y se las puso el escuincle. Entonces, obviamente, ahí debió haber fricción. Y esta es la manera que le contesta a Elizabeth y públicamente cuando está disciplinando a su hijo. Pero no metas a tu hijo, William. No metas las internas de la familia, los padres, los hijos, porque están tomando bando, claro, los chicos. Porque les conviene más la tarjeta de crédito de William Levy. Y el chico quiere ir y comerse a todas las chiquitas de ahí de Miami. Vamos a ver. A ver, Elizabeth Gutiérrez trabaja en una cadena de televisión, Televisa, si no recuerdo mal, y bastante importante. Y también lo ganaba. Bien. Que pueda ganar más William Levy. Sí, no digo que no, pero que dinero tienen los niños para reventar. No eres tan duro cuando te pones duro con una chaval de 18 años y ya pasas de los 40. Mostró sus verdaderos colores. Las madres que aman a sus hijos nunca les enseñan a odiar a su padre. Habéis escuchado lo que acaba de decir, ¿no? Aquí está hablando de violencia vicaria. Está dando a entender, evidentemente, esto en una publicación que le habla mal a su hijo de él. Con lo cual, esto es violencia vicaria. Esto es un delito, al menos aquí tipificado en España. No sé en Estados Unidos, que es donde viven. Creo que viven en Miami, si no recuerdo mal. Y, bueno, habrá que ver qué consecuencias trae esto, porque lo está haciendo público. Pero yo entiendo que es mejor hacer las cosas por lo privado. Intentar llegar a algún tipo de arreglo. Decir, oye, no le hable más mal a nuestro hijo de mí. Vamos a intentar llevarnos bien. Yo le hablo bien de ti. O no le hablo. Vale, de intentar llegar a algún tipo de acuerdo de pacto de no agresión, que se le suele decir, ¿no? Un pacto de no agresión. Donde, oye, vamos a intentar el tema de los hijos, aparte, yo no le voy a hablar ni bien ni mal de ti, ¿vale? Que te respeten, yo creo que te respeten, pero haz lo mismo conmigo, ¿no? Creo que eso hubiera sido lo mejor. No sé si detrás de este post ya hay varias conversaciones y ella no ha dado su brazo a torcer. No lo sabemos. Aquí no acaba la cosa. Esperaron. Aquí no acaba la cosa. Ahora parece ser que, evidentemente, pues ha habido más. Ha habido más trifulca. No lo puedo creer que lo haya hecho público. Claro. No lo puedo creer. Para ponerla en evidencia que continúe la música de tensión. Porque Elizabeth Gutiérrez le contestó con guante blanco. ¿Cuál fue el guante blanco? Simplemente se enfocó en su hijo. Porque obviamente es su hijo. Y aunque aconsejado por el machito de William le puso sus calzones en la puerta, ella tiene que seguir amando a su hijo y tratándolo, ¿sí? De poder, a lo mejor, disciplinar. Sí, claro. Porque ella es madre, primeramente. ¿Qué le pasa a este señor haciéndolo público? Y vean cómo le contesta con un guante blanco, con un bello mensaje para su hijo. Te amo con todo mi corazón. Y estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Tú eres mi inspiración, mi alegría y mi orgullo. Tu felicidad siempre será mi felicidad. He sido tan bendecida de ser tu madre y a tu lado en cada paso del camino. Amo por siempre a mí. Si os fijáis, esto es una lucha constante. Una lucha constante, porque lo llevo viendo desde hace varios meses, de a ver quién queda por encima públicamente, para ver quién quiere más sus hijos. Me parece totalmente absurdo. No porque lo digas públicamente los vas a querer más. Entiendo que, claro, te ves abocado de que si lo hace él, lo tiene que hacer ella. Si lo hago yo, lo tiene que hacer él. O sea, entiendo que es un poco una situación un poco complicada. Por eso digo que lo lógico sería hacerlo de forma privada. De decir, oye, pacto de una agresión. No podemos estar aventando totalmente, permanentemente, y aireando nuestros problemas conyugales. Tú ya estás separado de mí, tú por aquí, yo por allí. Los dos queremos a nuestros hijos y eso es para nosotros lo más importante. Y aquí etiqueta tanto a su hijo, a Christopher Levy, como a Kaylee, que es la hija pequeña, que es todavía menor de edad. Creo que tenía 16 años. 15, 15 años creo que tenía. Hijo. Bueno, después, la verdad que es muy triste lo de Elizabeth y William. La verdad que es una historia increíble. Ella era tan bonita y tan famosa. Era un mujerón. Y creo que ahora la va a empezar a manejar a Alejana Palomera. Bueno, trabaja en Despierta América, que sigue trabajando. A ver si me explico qué. Y sigue haciendo sus promociones. Es influencer. O sea, que no le va mal. ¿Que William Levy gane un poco más? Pues puede ser, pero que no le va mal. Creo que le consiga trabajo porque ella tiene que independizarse de ese muchacho tan malo, ¿no? William Levy. Bueno. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os tengo para contar. Veré si hay algún tipo de novedad en los próximos días. Si hay algún tipo de respuesta en el día de hoy. Seguramente a la mañana en Estados Unidos, en Miami, pues seguramente en Despierta América. Si ella está en el día de hoy, que no sé si va todos los días, pues seguramente haya algún tipo de pregunta hacia ella y veremos qué es lo que responde, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.